hola amigos excelente día para todos sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club así que ya vamos a comenzar con el último partido de la segunda etapa por liga pro y se viene un partido ante cumbaya versus barcelona este 22 de octubre sábado 22 de octubre a las 6 de la tarde en el estadio olímpico atahualpa último partido de esta segunda etapa se acaba ya la segunda etapa amigos y se vienen los dos partidos de ida y vuelta por final y ya tenemos fecha totalmente confirmada ya se lanzó en las redes sociales oficiales de la liga pro y bueno el partido de ida va a ser este domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde domingo 6 de noviembre 6 de la tarde partido de ida y el segundo partido el partido de vuelta el partido definitivo en el cual hasta donde sabemos barcelona jugará como visitante este partido será el domingo 13 de noviembre a las 6 de la tarde domingo 13 de noviembre 6 de la tarde aucas recibiría barcelona y digo aucas porque aucas sólo le basta un empate un simple empate y ya estaría confirmado para copa libertadores que por supuesto ya está y también para la final el segundo finalista barcelona ya espera su rival y todo apunta que será el aucas otra noticia muy importante de esto es que aucas quizás esté jugando en su estadio cuestión de garantías por cuestión de capacidad sea o el olímpico atahualpa o sea el estadio casablanca más conocido como casablanca en el cual se pueda jugar por mayor apertura mayor capacidad pero todo a indicar de que es muy probable que se esté jugando en chillogallo aucas versus barcelona y todo apunta a que en el estadio monumental se jugará sólo con público barcelonista sólo con la hinchada barcelonista y en el estadio de aucas o en el estadio que aucas considere que se debería jugar el último partido de final en el cual ellos van a ser locales se estaría jugando sólo con público o hinchada auquista así que eso es lo que se maneja en estos momentos no es totalmente confirmado ni en el estadio donde jugará aucas ni si será con hinchada sólo local así que vamos a esperar los próximos días que nos informan de parte de liga pro por supuesto ustedes se preguntarán si este último partido esta fecha 15 de la segunda etapa se jugará con equipo titular y todo de indicar amigos de que se jugará con suplentes con jugadores debutantes se van a guardar a la mayoría de los futbolistas titulares no creo que damián díaz juegue peor fidel martínez quizás en este caso si fuente juegue por ahí un partido que considero que también lo van a guardar burray no considero que va a jugar la gran mayoría de los jugadores titulares se van a guardar tanto los jugadores que tienen problemas con tarjetas amarillas como los jugadores que por ahí pueden irse resintiendo en cuanto a la carga física en cuanto a su en cuanto a su salud deportiva para encarar los próximos partidos con todo el ímpetu con toda el 100% físico que tengan los jugadores para poder rendir de la mejor forma así que van a ser guardados se jugaría con suplentes ante en este caso kumbaya un partido que hay que viajar un partido de visitante y suplentes es lo más lógico se gana o se pierde a la mayoría yo creo que ya poco le vale este este partido no se juega prácticamente nada barcelona lo único que nos jugamos actualmente es ganar esos dos partidos que se vienen de final tanto de ida que es en el monumental tanto en la vuelta que aún no sabemos el estadio fijo donde se va a jugar y vamos con la última noticia del día el beto alfaro moreno presidente actual de barcelona sporting club confirmó que lucas sosa se queda en barcelona van a ser en este caso oficial ya la opción de compra el jugador esta opción era válida apenas cumple una determinada cantidad de partidos el jugador ha rendido muy bien en barcelona no un nivel tan exagerado pero si un nivel aceptable para pertenecer a la institución para las próximas temporadas el jugador cumplió con los partidos que se necesitaban para que se para que sea válida esta opción de compra y barcelona pretende ejecutarla pretende cumplir con esta opción de compra y bueno lucas sosa pertenecerá a la plantilla barcelona sporting club 2023 así que para la próxima temporada lucas sosa totalmente confirmado desde ya por el mismísimo presidente de barcelona sporting club y bueno amigos esto es todo lo que les he traído el día de hoy barcelona ya está encarando o está mentalizado en esos dos últimos partidos que se vienen de final a ser campeones estrella 17 nos espera sin más nos estaríamos viendo en un próximo vídeo excelente día para todos nos vemos en la próxima chao